Muy buenos días a los alumnos y profesores del Colegio Jesús el Maestro. Mi nombre es Eliades Acosta Matos y soy responsable del Departamento de Investigaciones del Archivo General de la Nación. Con mucho gusto asumí la invitación que ustedes hicieron para decirle unas palabras en esta efeméride del 60 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, que como ustedes saben oprimió al país y al pueblo dominicano durante 31 años entre 1930 y 1961. Siempre una muerte es lamentable, pero hay casos en los cuales, como este que vamos a analizar, una muerte era indispensable para poder salvar al país y avanzar por la democracia, el desarrollo, la paz y la concordia entre los dominicanos y las dominicanas. Un tirano es un fenómeno en la vida de los pueblos indeseable. Realmente lo que debe primar entre los dirigentes y los dirigidos es una relación de respeto y de mutuo entendimiento para poder desarrollar planes de beneficio común y que se cumpla la justicia social en el país. En este caso concreto estamos examinando la figura de un personaje histórico que hasta hoy levanta muchas pasiones y muchas discusiones. Ustedes seguramente habrán oído opiniones a favor, opiniones en contra. Recientemente ha habido un intento de crear un museo en San Cristóbal, donde él nació el 24 de febrero de 1891, donde se ha querido crear incluso un museo y traer sus restos, que están enterrados actualmente en un cementerio llamado Mingo Rubio, en las afueras, a unos 15 kilómetros de Madrid, la capital de España, sitio que he visitado y que está bastante abandonado. Quiero decir que se ha tratado con esto de un poco como que reivindicar la memoria de Trujillo hablando de cosas buenas que pudo haber hecho durante su mandato, construcciones, carreteras, puentes, escuelas, etc. Ahora, la pregunta que deben hacerse ustedes, que me hago yo, es si para poder tener en un país escuelas, carreteras, hospitales, etc., hace falta hacerlo sobre la muerte de miles de ciudadanos del país. Se justifica esas inversiones que a fin de cuentas beneficiaban al propio Trujillo, porque sacaba una tajada de cada inversión. Se justifica con la muerte de inocentes, con las torturas, con las desapariciones, con las prisiones, con el exilio de tantos y tantos dominicanos y dominicanas. Ustedes han oído hablar de las hermanas Mirabal, bueno, fueron víctimas de Trujillo. Y así sucesivamente la lista es infinita. Hay quien calcula, porque claro, cuando se desaparecen personas no hay estadísticas oficiales, y cuando bajo un régimen de terror como el de Trujillo no se podía en la prensa ventilar ningún asunto, ni se podía por parte de ningún abogado hacer una investigación, ni la familia tenía derecho a reclamar nada, es muy difícil llegar a conclusiones sobre la cantidad de víctimas. Pero basta decir que para ciertos investigadores, la cantidad de muertos durante la dictadura de Trujillo en esos 31 años fue de más de 50.000. Saquen ustedes las cifras para que vean que en una pequeña población, como era la República Dominicana en aquel momento, es lo que significaban 50.000 muertos. Hubo familias enteras desaparecidas. O se te podía asesinar solo por el apellido, por ejemplo, Larancuen, que fue una de las víctimas de Trujillo en los inicios, un hombre que hizo un movimiento contra Trujillo, que fue asesinado en el Parque Colón, y sus descendientes luego fueron asesinados sistemáticamente solo por ese nombre. O por ese apellido. O Mauricio Váez, desaparecido, secuestrado, líder sindical dominicano, que tuvo que ir al exilio en Cuba tras la huelga azucarera de 1946 contra la explotación de los trabajadores del campo, y que en La Habana siguió haciendo una serie de actividades contra el trujillismo, contra la dictadura, y fue desaparecido el 8 de diciembre de 1950 por sicarios pagados por Trujillo, que lo secuestraron, lo asesinaron y lanzaron su cuerpo al mar. Este hombre tenía hijos y, ya en una fecha tan tardía como 1959, cuando se producen los desembarcos del 14 de junio de 1959 para liberar o intentar derrocar la dictadura, que lamentablemente fracasaron y los expedicionarios fueron masacrados, torturados y asesinados, la mayoría, dos hijos de Mauricio Váez, que nunca habían estado en la política, pero solo por ser hijos de Mauricio, estaban en las listas de personas a ejecutar en caso de que hubiese una acción contra Trujillo como esa que estaba ocurriendo a partir del 14 de junio de 1959. Por esa razón, fueron asesinados y desaparecidos. Trujillo emergió como líder nacional político, porque era el jefe del ejército, era general, a partir de un movimiento que comenzó en Santiago de los Caballeros, dirigido por Rafael Estrella Ureña, un joven abogado muy destacado, había sido diplomático, y que se enfiló contra el gobierno muy impopular en el momento de Horacio Vázquez, el presidente. Trujillo, de manera oportunista, se sumó al movimiento, traicionando el juramento de lealtad al presidente Vázquez, y al final se adueñó de ese movimiento. Quiere decir, al final emergió como la figura principal de un movimiento que no había organizado, y logró que en las elecciones que se celebraron después de la caída de Horacio Vázquez, resultara electo el presidente y Rafael Estrella Ureña como vicepresidente. Esas elecciones fueron ganadas mediante el terror, aterrorizando a los enemigos políticos de Trujillo, haciendo que se tuvieran que ir del país, aterrorizando a la Junta Central Electoral, a los jueces, que algunos tuvieron que asilarse en la Embajada Norteamericana, y lógicamente el resultado final fue él como presidente, vitalicio prácticamente, porque aunque iba a elecciones, que a cierto tiempo siempre ganaba, y cuando no era él el candidato, era alguno de las figuras que él quería que fueran, como podía haber sido Jacinto Peinado, o Negro Trujillo, su hermano, o Joaquín Balaguer, que es el presidente de turno cuando él es ajusticiado el 30 de mayo de 1961. Quiere decir, a partir de ahí Trujillo empezó una política de terror que nunca cesó. Tuvo momentos menos, momentos más, pero fue permanente el terror contra la población. Desarmó a la población, la controló, estableció un sistema de espionaje entre los propios habitantes, desataron a través del Partido Dominicano, creado por él, un adoctrinamiento, digamos, sistemático, sobre todo en el campo, a los campesinos, pero también en las ciudades, de forma tal que Trujillo emergía como un dios. Trujillo había una consigna que la tenía en una valla lumínica, en su casa, peinado, Jacinto Peinado, que decía Dios y Trujillo, o ponerle el nombre de Trujillo en 1935 a la capital, Santo Domingo, que tenía tantos años, la ciudad primada de América, le cambian su nombre, Santo Domingo Guzmán, y le ponen Ciudad Trujillo, o el pico Trujillo, el pico más alto del país, o si no, los nombres de su familia, de su madre, de su padre, de sus hermanos. Su hijo con ocho años, Ranfis Trujillo, ya era coronel del ejército y recibía una paga, un sueldo como coronel del ejército. La economía, en manos de la familia Trujillo, todo el país. Cuando Trujillo muere, en el ajusticiamiento del 31 de mayo, Trujillo era el dueño de 11 de 14 centrales azucareros que tenía el país, y de todas las principales industrias. Por ejemplo, en la industria azucarera, en 1960, el 66% del azúcar que se producía en el país se producía en los centrales de Trujillo. Y se dice que cuando muere ajusticiado, él era el dueño del 42% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué es el Producto Interno Bruto del país? La suma de todas las producciones y servicios que todos los habitantes de un país producen en un año. Quiere decir, todas las industrias, todos los comercios, todas las fábricas, todas las oficinas que generan servicios que se cobran, todo ese dinero junto es el Producto Interno Bruto, o sea, los ingresos brutos, los impuestos, todo eso que genera el país. Bueno, él era el dueño del 42% de la economía dominicana, dicho de una forma sencilla. Quiere decir, casi de la mitad. Un hombre dueño de eso. Para que tengan una idea de cómo vivía el pueblo, en 1946 una lavandera del hospital militar de la fortaleza de Santiago de los Caballeros se ganaba al mes cuatro pesos lavando. Y la lavandera que lavaba las toallas del círculo militar o del club militar aquí en la capital ganaba un peso al mes. Mientras eso sucedía, por ejemplo, un pomo, un recipiente con alcohol medicinal, podía costar 1 o 10. Para que tengan una idea del poder adquisitivo que tú tenías trabajando bajo la dictadura. Una aguja para inyectar valía 30 centavos. Quiere decir que si esa lavandera se enfermaba, un hijo y tenía que comprar la aguja para que lo inyectaran, la tercera parte de su peso mensual se iba solo en la aguja. Por lo tanto, imagínense entonces cómo garantizar educación, salud, comida, bienestar, vivienda para su familia. Resultado, el pueblo vivía en la más absoluta miseria. A pesar de lo que se diga por mucha gente que trata de dar una visión muy hermosa de la dictadura, diciendo, bueno, no había delincuencia, bueno, no robaban. Bueno, sí, no robaban porque el primero que robaba era Trujillo. Nadie puede pensar que se pudo haber hecho multimillonario, uno de los hombres más ricos de América, con el sudor de su frente o con su trabajo. Bueno, empezaba porque todos los negocios, Trujillo estaba y sacaba una tajada. Ahora, no dejaba robar a quien él no quería que se robase, que robase. Solamente a su camarilla, a sus protegidos, a sus privilegiados les permitía enriquecerse. El pueblo sufriendo con la cantidad de enfermedades de la pobreza, la tuberculosis, la sífilis, los problemas de parasitarios, etc. Y estamos entonces en una situación en la cual no podía, aunque vivía así, no podía protestar, no podía hacer una iniciativa para mejorar, no podía presentar un programa, no podía haber otro partido que no fuera el partido dominicano. Y por esa razón, la situación era realmente desesperada. El régimen fue aumentando la represión en la medida que la resistencia fue aumentando, a partir, sobre todo, de 1959, cuando triunfa en Cuba una revolución. Y Trujillo comprende que ha cambiado la situación en el Caribe, en América Latina, y que vienen momentos revolucionarios. ¿Cómo realmente ocurrió? Ahí vino la expedición del 14 de junio del 59, y vino el movimiento 14 de junio, y otros movimientos clandestinos, de jóvenes deseosos de cambiar el país, y de que la democracia llegase a República Dominicana. En todo ese panorama, Trujillo tenía enemigos, aunque no podían expresarlo abiertamente, porque había asesinado familiares, o había obligado a cometer crímenes a personas, o los había sancionado de alguna manera, y todo eso fue creando una atmósfera en la cual esos enemigos empezaron a conspirar contra Trujillo, aunque eran de la élite trujillista, la mayoría. Y ese grupo, habían varios grupos conspirando. Incluso la Embajada Norteamericana había introducido unas armas, porque ya le había retirado el apoyo a Trujillo. O sea, Trujillo se convirtió de un gran aliado del gobierno norteamericano en su enemigo, porque su actitud hacía que la situación dominicana se tornara explosiva, no quería abandonar el poder, no quería retirarse del país con su familia, como los norteamericanos le propusieron. Y terminó entonces que los norteamericanos decían, bueno, no hay otra salida, hay que eliminarlo. Y al antiguo aliado se convirtió en enemigo a abatir. Se introdujeron armas, se estaba conspirando, habían varios grupos conspirando, y todos los grupos coincidían en algo. Coincidían en decir, solamente muerto puede instaurarse la democracia en República Dominicana. Es lamentable, es doloroso decir que la muerte de un hombre será la felicidad de un pueblo, pero era esa la cuenta que se sacaba, sobre todo porque sabían bien que Trujillo no iba a abandonar jamás el poder. Y sabían bien además que Trujillo estaba a la casa de cualquier enemigo para eliminarlo rápidamente. No importaba si antes había sido su aliado, su amigo, su beneficiario, o como fuese. Ese es uno de esos grupos que deseaba cambios en el país, pero que además tenía cuentas personales pendientes con Trujillo, pues es el que en la noche del 30 de mayo del 61 lo embosca en la carretera que va de la capital a San Cristóbal cuando él iba en un auto con un chofer, nada más. Pues ahí, lógicamente, se produce un tiroteo, él dispara y era incluso a uno de los asaltantes y es muerto en la carretera. El chofer queda herido, pero escucha las voces y que como se llaman por sus nombres y eso va a ser importante a la hora de la represión, porque queda un testigo que se había dado por muerto. En este caso, pues los conspiradores introducen el cuerpo de Trujillo, en el maletero de un auto y lo llevan para mostrárselo al general Pupo Román, que estaba casado con una hermana de Trujillo y que, lógicamente, para poder dar el paso siguiente que tenía que ver con un golpe de Estado, quería ver el cadáver, confirmar que estaba muerto. pues en este caso no apareció el general Román y se perdió un tiempo importantísimo para haber actuado. Conclusión, aparece luego cuando empiezan a buscar los órganos represivos, encuentran el cadáver de Trujillo en el maletero del auto en la casa, se detiene a uno de los asaltantes, de los ajusticiadores heridos en un hospital y empieza la persecución contra los sobrevivientes, bueno, contra los participantes. Ahí son muertos en enfrentamientos, algunos, otros son capturados, torturados, sometidos a juicio y puestos en prisión. En ese tiempo regresa al país su hijo, Ramfis Trujillo, que estaba en París y se pone al frente del Estado, a pesar de que Balaguer era el presidente, y empieza también una, digamos, una campaña terrible de represión contra todo sospechoso de haber participado. Ahí las víctimas son decenas, se asesina, se delata, se tortura y el país se sumerge en un baño de sangre. Lamentablemente, la muerte de Trujillo no culminó con una democratización como se esperaba de la vida nacional. Otras fuerzas emergieron con el respaldo también de la Embajada Norteamericana y entre ellos pues hubo un gobierno de Ramfis Trujillo Balaguer, luego se retira del país por la presión internacional y del pueblo dominicano Ramfis y los hermanos de Trujillo y el resto de la familia que se llevan el cadáver de Trujillo, archivo y mucho dinero y muchas joyas más de los que ya habían sacado antes previendo cualquier situación. Entonces, en este conglomerado de asuntos, de problemas, de tendencias, de contradicciones, lamentablemente no resultó a la larga beneficiar el pueblo porque no se hicieron los cambios que debieron haberse hecho en el momento en que se podían haber hecho. No se castigó a los culpables de los crímenes, de los asesinatos. Las propiedades que se confiscaron por un decreto del primer Consejo de Estado fueron propiedades que se confiscaron para servir al pueblo dominicano y lamentablemente terminaron en otras manos. Fueron objetos de saqueo, robo, corrupción y no beneficiaron a la larga tampoco al pueblo. Todo esto quedó como guardado, como si fuera un vapor contenido que buscaba salida y de alguna manera lo encontró cuando en el 20 de diciembre de 1962 en las primeras elecciones democráticas del país es electo el presidente Juan Bosch. O sea, Juan Bosch, la gente que era un político poco conocido en el país porque había vivido muchos años en el exilio antitrujillista, Juan Bosch prometió de alguna forma concluir los cambios que no se habían concluido tras la muerte de Trujillo o por lo menos avanzar todo lo posible. Luchar contra la pobreza, contra la miseria, contra el hambre, el analfabetismo, el racismo, la exclusión y todo eso lo empezó a hacer de una manera digamos poco a poco en la medida de lo posible pero fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 por un golpe de estado de corte trujillista precisamente con militares trujillistas con una parte de la oligarquía nacional que seguía y quería que sus privilegios no se afectaran y termina lógicamente derrocado y en el exilio. A partir de ahí empieza otro proceso donde viene el triunvirato que es un gobierno formado por tres que a su vez es derrocado en el 65 por la revolución de abril. Ya a partir de ahí la historia es otra y no hay tiempo para contarla porque además lo que debíamos ceñirnos es precisamente a lo sucedido en esa noche trascendental para el pueblo dominicano en la que el tirano Rafael León y de Astrujillo fue ajusticiado en una carretera de las afueras de la ciudad. Creo que es un momento que debe ser para pensar para profundizar en la historia nacional para hablar con personas que recuerden ustedes pueden hablar con sus padres sus abuelos pueden buscar información para venir al archivo general de la nación y ver los periódicos de la época ver los periódicos de ese día del día siguiente los días subsiguientes para pedir a sus profesores a sus maestros que les expliquen más de la historia porque la historia es como el cemento que une a las naciones a los pueblos la historia es lo común que tiene un colectivo humano de donde viene y hacia donde va y la historia debe estar siempre siempre en un lugar muy destacado presente en la formación de los jóvenes como ustedes les agradezco mucho su atención un fuerte abrazo y ojalá les interesen estos temas y sigan investigando y profundizando en el futuro hasta luego ¡Gracias!